Y tenemos la vivienda de un lado, casi lista, y los propietarios del otro, con su necesidad. Cuatro años esperando que apareciera de nuevo un Estado que soluciona. Alberto, en la campaña lo dijiste, voy a concluir esas viviendas, van a llegar a los que la necesitan. Y hoy, después de pasado este tiempo, acá estamos en la provincia de Buenos Aires, acá estamos en Santiago del Estero, en Misiones, en Mendoza, en Rioja, entregando estas viviendas, muy pocos se puede decir porque están a la vista, son viviendas que uno las recorre y le da ganas de vivirlas. Porque hay algo también que me parece central, el Estado construyó estas viviendas y le dio a los que las van a tener un crédito que se puede pagar. Venimos de una época en donde el crédito era lo contrario de lo que debe ser. Uno no está en contra, ni de los bancos, ni de los préstamos y de los créditos. Pero no pueden ser un instrumento de especulación financiera. Tienen que ser un engranaje de la producción y de la mejora de las condiciones de vida, de consumo, de construcción. Y no era tan difícil, pero pusieron ese ajuste, uva, que se volvió impagable. Y tuviste que venir...